Una alimentación balanceada, abrigarse, respirar por la nariz y no por la boca, son las principales recomendaciones que realizó el Dr. Francisco Javier Mazo Suárez, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital General de Mexicali, para prevenir enfermedades respiratorias en los niños. De los niños, los más sensibles, los más susceptibles a enfermedades respiratorias son los menores de dos años, que se llaman lactantes. Ellos son especialmente vulnerables a complicaciones respiratorias. La más común de las enfermedades respiratorias es el catarro común o gripe. Ese catarro, la mayoría de las veces, evoluciona favorablemente y se cura. Solamente alguno o dos de cada diez niños llegan a complicarse. Las complicaciones de las enfermedades respiratorias son infecciones de los oídos, la laringe, los bronquios y la pulmonía, o bronconeumonía en este caso, para los niños. Bueno, todo niño que evolucione con un catarro, que no tenga un curso benigno, donde se presente fiebre alta, donde el niño tenga respiraciones muy rápidas, agitadas, donde el niño no luzca bien, la mamá no lo reconozca bien, la fiebre sea persistente o sea muy alta, deje de comer o tenga quejido, ese niño es una urgencia y debe acudir al hospital o a su médico particular, en su caso, para que sea atendido, porque puede tener una complicación, como es una pulmonía, o una neumonía viral o bacteriana, como es cualquier que sea el caso. Bueno, tanto los adultos como los niños deben de atender sus cuadros catarrales. Cuando tienen gripe, deben de reducir su actividad dentro de lo posible. Si tienen fiebre, pues deben permanecer en su casa, deben tomar abundantes líquidos, alimentarse en forma balanceada y evitar el contagio con otros, por ejemplo, en la escuela, en el trabajo, etcétera, dentro de lo posible. Si no pueden evitar esto, entonces tienen que tener medidas de precaución para no diseminar los virus, como son evitar el estornudo al aire libre, ¿verdad? O escupir, por ejemplo, eso no se debe de hacer. Esas son las medidas principales. Además de alimentarse, pues tener el aseo diario, ¿verdad? Tener gripe o cualquier enfermedad no tiene nada que ver con no bañarse. Tienen que bañarse las personas y limpiar su ropa, hacer su ropa. La prevención más importante, pues es la nutrición, ¿sí? Una nutrición balanceada, esa es la mejor prevención. Evitar estar obeso es una prevención también importante. El hacer ejercicio es una buena prevención primaria. Después de ahí, pues evitar estornudar en las personas, ¿verdad? Eso es importante. Y ya las prevenciones secundarias son mediante vacunas. En el caso de la influenza, existe la vacuna para menores de 5 años, ¿verdad? O los mayores de edad también. En el caso de otras enfermedades como la tosferina, pues esa es una vacuna que es obligatoria, que se debe poner según el esquema nacional de vacunación. Deben de estar completas. Los niños que dejan de ponerse el esquema completo, pues vienen a tener tosferina. Es una enfermedad muy grave, sobre todo si es un niño pequeñito, es muy, muy grave, ¿verdad? El cambio brusco de temperatura hace que nuestro cuerpo sea susceptible a infectarse. Entonces necesitamos abrigarnos bien durante los cambios bruscos, ¿verdad? Y respirar por la nariz, no respirar por la boca, ¿verdad? Arreglar eso, ¿verdad? La nariz está diseñada principalmente para respirar, no la boca. Y, pues, no estornudar en el público, ¿verdad? O tratar de hacer esto, como dicen, en la parte interna del brazo, el codo. Y, este, o la mano, si en un momento dado, pero ir a lavarse esa mano, ¿verdad? O a lavarse esa, quitarse esa ropa. Entonces hay que asiarse, ¿verdad? Con información de Carmina Ortiz e imágenes de Víctor Medina para lacrónica.com ¡Gracias!